Tu eres atrevida, hablas de mucho pero no tienes salida, ahora demuestrame Que tiene pa'lanta, con su movimiento y si la ves, bailando es la favorita, si la ves en tu addicted Aquino andamos es sentimiento, dame lo que quieres fuego Bote de la mesa el pantalon caliente de algo, quieres decir nada, te haga la roca, favorite de su nava y te perdí en tu voz Dime conmigo y yo te llevo a la boca Dime lleno cuando no suelo Siento el número también de los pelos Fue Ferreira, te quiero ver a que hay un drama Yo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la móvil La tenemos y pa' que estreno Mami tienes el power Dime conmigo Yo nunca me acabo con mi causa Y sigue conmigo en el brazo Tenga de caso Májelo, la tía Dar una tía, se sabe Así como me gusta, se sabe Dime conmigo, se sabe Tú pegaste más, no me más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Que tiene, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y sigue a ver No hay la novela favorita, sigue a ver Como suelta la cinturita, sigue a ver A ti no dame sentimiento Mami lo que quiere es fuego Mótero en ese pantalón calento Y que es la tía, no te da la roca Aviso de tsunami independiente No hay conmigo que llevará por ¡Sombra! Quieres ganarte, baby, pero tú eres una tía Me gusta como me mueve, pero me gusta como vacía Májelo, bote, vejila, perdón, me conocía Véctame, te parece el play, yo te llevo haciendo fila Si se hace bien para nada, nada más que fue Más en vivo todo el mundo está en el bar, no está en el bar La tendencia tiene que brillar, no me trina Mótenme el pezón cuando te doy Todo ya sabes, así como todo ya sabes Dime como lo quieres Todo ya sabes, ajá Tiene que tiene que tiene que tiene que tira que tiene queев que tire pa lante que tiene pa lante que su moviiento eh Si la ve cayendo de ella favorita Si la ve como solta la sintonita Si la ve aquí romna me sentimiento Dame lo que tiene su fuego Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta Si ya no me goba y tuki Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta ¡Suscríbete al canal!